Este miércoles festivo, descanse, relájese y disfrute de una historia que es para siempre, en nuestro Cine Expreso. Seis de la mañana, La Historia Sin Fin, parte uno. Necesitas un nuevo nombre. Parte dos, a las siete y treinta de la mañana. Nadie va a creer que soy un héroe sin él. La Historia Sin Fin, parte tres, a las diez y treinta de la mañana. ¿Quién eres tú? Un amigo. Y a las ocho de la noche, La Historia Sin Fin, parte cuatro. Viaje a la diversión con Cine Expreso, miércoles festivo 20 de julio a partir de las seis de la mañana. Solo aquí, en Señal Colombia, todo lo que somos.